En modalidades como el Pulse 61, Villar Bola 9 y entre otras sin mencionar, meter alguna bola que está vendida en tronera o en buchaca cuenta mucho para ganar alguna que otra partida y saber cómo tirarlas es parte indispensable para ganar o tener más puntuación en una partida de Villar. Así que en este video vamos a examinar y ver cómo puedes meter algunos tiros cuando tienes la bola vendida, especialmente en Villar Bola 9, para ganar. ¡Vamos a comenzar! Villar Bola 9 requiere de mucha habilidad para que puedas acabarte todo el ruedo completo desde la 1 hasta la Bola 9. Así que si le estás golpeando a una bola menor como en tal es este ejemplo, la bola número 6, y logras meter la Bola 9, cuenta muchísimo para ganar muchas partidas desde antes de las bolas que falten. Así que en este video vamos a examinar cómo puedes meter esta clase de tiros, tomando en cuenta que la Bola 9 está posicionada en entronera. Esta clase de tiros para que entren necesitan llevar un tipo de efecto contra. Vamos a explicar bien a detalle cómo es este tipo de efecto contra. Hago una pausa rápido para mandarle un gran saludo a Diego Montezanaya. Es un suscriptor que siempre está al pendiente de los videos y comentando muy seguido. También quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y vayan a seguir la página de Facebook. En ambos lugares siempre estamos publicando cosas de Villar, consejos, entre otras cosas. Vamos a seguir con este video. Nos quedamos en explicar el efecto contra para meter esta clase de tiros. Vamos a tomar como ejemplo este tiro en el cual estamos realizando un tiro hacia la parte derecha. O sea, una tronera que nos queda a la derecha. El efecto contra significa que le vamos a meter efecto hacia la izquierda del lugar hasta donde estamos tirando. En resumen, si estás realizando un tiro hacia una tronera izquierda, efecto contra sería a la derecha. Y así al contrario. La parte exacta en donde tiene que impactar tu bola blanca con la bola objetivo va a depender de donde estén ubicadas. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco en demás videos. Ahorita vamos a especificarnos exactamente en esta clase de tiros que son un poco comunes. Tomando en cuenta que nuestro tiro está colocado de la siguiente forma. Solamente tenemos que agarrar una orilla de nuestra bola objetivo. Y con todo el efecto contra antes mencionado. Observemos como agarrando la mera orilla de la bola objetivo y con todo el efecto va a recorrer hasta que entre nuestra bola vendida. Ahora cambiando de lugar nuestra bola objetivo y nuestra bola blanca. Situándolos de esta manera. El golpe de la bola blanca tiene que ahora ser picando exactamente en efecto hacia abajo por completo. Observen como en este ejemplo de video nuestra bola blanca y el objetivo están más paralelas. Así que tenemos que agarrar media bola objetivo y picándola justamente abajo. Eso hará que nuestra bola blanca recorra hacia donde está nuestra bola en la tronera. Solamente recordemos que entre más inclinado y más cerrado sea nuestro tiro tenemos que agarrar menos bola y mucho más efecto contra. No importa si estamos en la banda corta o en la banda larga. Si nuestra tronera está así a esa distancia y el tiro muy inclinado es efecto contra. Y al contrario si nuestras bolas están totalmente paralelas tenemos que golpear media bola de la bola objetivo y con todo el efecto hacia abajo. Bien genipuleros ha sido todo por este video. Recuerda que si tienes alguna petición para algún siguiente video puedes dejarlo aquí abajo. También como te recuerdo suscribirte al canal e ir a seguir la página de Facebook donde publicamos muchas cosas de billar. Muchas gracias a todos por ver y nos vemos en el billar. Chau.